Cadillac ATS ¿Qué tal amigos de Autoshow TV? Nos encontramos en la Riviera Maya Estamos en la prueba y presentación del nuevo Cadillac ATS Está conmigo Mónica Mee quien es gerente de mercadotecnia de todas las marcas de lujo de General Motors, ¿cierto? Sí, correcto Muchas gracias por tu tiempo Mónica Gracias a ti por venir y por acompañarnos en este tan importante evento para nosotros Sin duda uno de los lanzamientos más esperados para Cadillac, ¿no? Totalmente, o sea, para nosotros es realmente la entrada a un segmento nuevo para Cadillac y la entrada con un contendiente muy fuerte dentro del segmento de compactos de lujo Hace unos momentos en la presentación estabas dando todas las descripciones técnicas del vehículo se ve que tiene un paquete muy completo ¿Podrías resumirnos todas estas ventajas de este paquete que integra el ATS? Mira, te comento, desde su chasis está hecho este chasis desde cero con materiales muy ligeros para lograr este peso que es uno de los mejores en el segmento de 1.543 kilogramos entre también el paquete lo que trae es un motor 2.0 litros turbo cargado con 272 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque queda una aceleración en solo 5.7 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora eso es en cuanto a motorización y demás también en cuanto a interiores tenemos 5 diferentes interiores obviamente en piel cocidos y cortados a mano tenemos incluso uno que es interior rojo con fibra de carbón tenemos materiales como aluminio, madera combinaciones y ambientes diferentes tenemos también el nuevo sistema Cadillac User Experience que es nuestro sistema de infoentretenimiento y de navegación ¿Es el primer modelo de Cadillac que integra este sistema? Sí, junto con SRX 2013 Cadillac ATS es el primero que lo integra y bueno, vamos a tener navegación e infoentretenimiento en un paquete muy novedoso y obviamente muy completo ¿A partir de cuándo y cuánto va a costar el ATS? Estamos comenzando con una preventa a partir de los primeros días de noviembre también tendremos nuestro open house a nivel nacional con distribuidores del 19 al 24 de noviembre y tenemos un solo precio para ambas versiones de 599.900 este es un precio de introducción Pues ahí tienen amigos si están buscando un sedán compacto de lujo acérquense a los distribuidores Cadillac conozcan el ATS y bueno, tal vez se lleven una sorpresa y se lleven uno puesto Muchas gracias, Monica Sí, muchas gracias Después de haber escuchado las características técnicas en voz de la gerente de mercadotecnia de Cadillac pasemos a las impresiones de manejo Lo primero que sorprende al tomar el volante del ATS es su excelente calidad de materiales y ensamblado muy al estilo Cadillac bajo una presentación futurista y muy sofisticada Desde el primer contacto con el acelerador se percibe el poderío que emana de su motor de 2.0 litros turbo y 272 caballos El propulsor se acopla a una transmisión automática de 6 velocidades con modo de cambio semi-manual y paletas de cambio integradas en el volante de acuerdo con Cadillac el ATS es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 5.7 segundos Su carácter deportivo no solo se atribuye al tren motriz se trata de un auto bien balanceado su estructura hecha en su mayoría con acero de alta resistencia tiene la virtud de ser más ligero y le da más rigidez torsional su relación de peso es casi perfecta 49% atrás 55% al frente su figura es fiel a la filosofía de diseño de Cadillac que inició con el CTS y que se ha permeado al resto de la gama aunque en el ATS se estrenan algunos cambios con el tejido y acabado de la parrilla las luces montadas verticalmente con diodos de leds para la iluminación diurna y pilotos de xenón para la noche le imprimen un rostro sofisticado y agresivo